No pena que se esta saliendo, no puede sacar tu peso ¡Claro! 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 Dicen que la gente ponga ese kilo no va a poder Entonces... ¡Claro! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Ponete los primeros hermano! ¡Eh cabrón! ¡Eh! ¡Párenlo! ¡Pero por favor! ¡Por favor cabrón! ¡Quédense sentado! ¡Quédense tranquilo! ¡No pasen con el show hermano! ¡Eh! ¡Mi regla! ¡Mi regla! ¡Mi regla! ¡Mi regla! ¡Ya se que... ¡Ya se que aquí está el chito de oro! ¡Vamos puertos a dominarme! ¡Aquí no me lo he cabrón! ¡Estamos en la playa! ¡Deja de ver en el puente! ¡Estamos en dos crímenes! ¡Se reíde! ¡Ya te sabe! ¡Viene que hoy vamos a seguir! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Woo! ¡Ahhh! 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 ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho!